y eso es curarse, curarse, curarse y cuando te hicimos curar, chao no lo podemos ¡Hey! ¡Afuara! 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 ¡Afuara por favor! ¡Afuara! 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 ¡Qué potencia! ¡Tienes el cabo! ¡Viste la fuerza que tienes el cabo! Hay que... hay que... ¿Y no se cortó? ¿Qué? No hay peligro No hay peligro No hay peligro No hay peligro ¿Qué va a haber? No hay peligro No hay peligro ¿Qué va a haber? ¡Nos hay peligro! Gracias por ver el video.